Hola, soy María King, intérprete médico del Hospital de Niños Le Bonner, y hoy quiero hablarte sobre la prueba para COVID-19. Para la prueba de COVID usamos un hisopo especial, parecido a un Q-tip, para examinar tu nariz. Se dobla con facilidad y en uno de sus extremos tiene un pequeño cepillo de algodón. Este hisopo largo y delgado se usa para recolectar una cantidad muy pequeña de mucosidad de la parte de atrás de tu nariz. Algunos niños sienten una sensación extraña en la nariz, pero se les pasa pronto. Aquí te enseñamos cómo se hace. Hoy nos acompaña Alía, quien nos ayudará a enseñarte cómo se hace esta prueba. Primero, Alía se sentará cómodamente. Quizás tú quieras sentarte en las piernas de tu papá, o de tu mamá, o tomarles de la mano mientras nosotros preparamos todo. A continuación, Alía tomará algunas respiraciones profundas y grandes que le ayudarán a relajarse. Luego llevará su cabeza hacia atrás y permanecerá muy quieta, como una estatua. Nosotros insertaremos el hisopo flexible, lo movemos un poco y listo. Eso es todo. ¿Verdad que Alía se portó de maravilla? Yo sé que tú también podrás hacerlo igual. Todos aquí en Le Bonner te deseamos un día feliz y seguro.